El mercado de mariscos aún no puede ser inaugurado ya que no está totalmente terminado, así lo aseguró Manuel Ramón Ciapara, director del Instituto Municipal de Pesca. El funcionario dijo que faltan detalles de electricidad y de agua potable, así como parte de la bodega, por lo que no es posible abrir sus puertas. Dijo que ya se cuenta con la lista de las personas que ocuparán un local para expender sus productos. Exhibidores, conexiones de agua, de luz, una planta que está en el proyecto para hacer hielo y la bodega para almacenar ese hielo. Le faltan muchas cosas que están en el proyecto. Muchos de ellos hicieron una lista, ahí donde en primer lugar está la cooperativa CAI, que es del Calicastro, pero la lista se va a hacer y se les va a entregar los locales a quienes piden a ellos y cumplan con los reglamentos. En total son 28 locales con los que cuenta el mercado de mariscos y el titular del Instituto Municipal de Pesca espera pronto recibir el inmueble para darle uso. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez para las Noticias, Michelle Miranda.